¡Mirad a qué chico guapísimo me he encontrado! ¡Qué alegría verte, por Dios! ¿Me puedes decir cómo vas vestido de guapo hoy? No creas que es muy complicado, ¿eh? ¿Ah, no? No, es de Sara. Bueno, y esto, mira, mi marca favorita. ¿Qué es lo que nunca te falta? Lo que siempre te compras es un fondo de armario. Un buen abrigo. Un buen abrigo, como el que llevas hoy. Por si lo que llevo debajo no me gusta, para taparlo.